Esto más o menos comienza en una idea que surge desde la parte de Cáritas, que bueno, como bien se sabe, Lorena Bertossi está ella involucrada en Cáritas y también, o sea, esta forma parte de su comisión de fútbol argentino en fútbol infantil, así que bueno, un poco surge con ella y la parte de fútbol mayor de los profes, de Guise, de Walter, que ellos están siempre también tratando de colaborar en todo lo que se pueda, así que bueno, un poco surge entre ellos la idea y bueno, después pasó a lo que es de su comisión, la parte directiva y bueno, todos más o menos estuvimos dándole el apoyo y ahí más o menos comienza a darle forma a este beneficio y bueno, surge también, como bien sabés, la parte del club está toda cerrada, no se puede asistir al club, no se puede hacer nada en el club, entonces bueno, se decidió que haya un nexo donde va a ser la casa de Lorena, de Bertossi, de Maxi Yai, como para que bueno, se puedan dejar los alimentos, los productos de limpieza en este domicilio. Claro, puntualmente, hablando justamente de lo que tiene que ver con la campaña, ¿qué productos se pueden donar para la gente que esté interesada? Y bueno, vos bien mencionás que esto va a ser en el domicilio de Lorena, que se pueden llevar los productos. Sí, sí, en el domicilio de Maxi Yai y Lorena Bertossi, ahí en Sobrecalle 9 de Julio, bueno, no bien no recuerdo ahora el nombre, pero es Sobrecalle 9 de Julio. Sí, al 910. Sí, al 910. Sí, bueno, la idea es que se lleven todo lo que abarca producto de limpieza, que viste que hoy está escaseando un poco y es lo que se necesita para todo lo que es parte de higiene, y con todo lo que abarca toda esta pandemia, y bueno, y lo que también son alimentos no perecederos, que eso también, viste, que para la gente que hoy necesita es importantísimo, así que esos dos productos se pueden estar llevando ahí. Va a haber una especie de canasto donde, o sea, no tienen que golpear ninguna puerta ni nada, simplemente depositarlo en la parte de la galería, de la casa, ahí en frente, y bueno, ahí después hay gente que se encarga de retirarlos y de repartirlos y llevarlo. Claro, eso es muy importante. Va a haber, como bien decís, bolsa de canasto, o sea que se puede ir en cualquier momento del día. Es cuestión nada más de depositar el producto y ya después se encargan después de... Sí, exactamente. Yo creo que, bueno, hoy los horarios permitidos de circulación, viste, que son de 9 a 17 horas, dentro de esos horarios se puede hacer, no hay ningún problema, se pasa, se deja y se deposita, y bueno, y después están las personas encargadas que se lo retiran y bueno, la gente ya ahí, la parte de Cáritas, se encargará de hacer la distribución. Bueno, viste, hay que tratar de... ni bien surge la idea, tratamos de hacer todo como correspondía, porque bueno, hoy viste que como está todo, no se puede hacer amontonamiento de gente y todo, entonces, bueno, se dispuso que se trabaje organizadamente poniendo ese domicilio, que se lleve ahí, entonces, para que sea todo más organizado. Exactamente, Seba, ¿hay una fecha de límite o por el momento puede ir en cualquier día en que, digamos, la persona pueda? Mientras tanto se puede ir llevando, bueno, después se irá cuando se corte, o sea, yo calculo que mientras esto dure, estaría bueno que sea importante, que sea, o sea, nosotros lo organizamos más que nada para lo que es la parte de fútbol, digamos, como el fútbol, lo que abarcaba fútbol superior, fútbol infantil, bueno, viste, toda la gente que pueda colaborar. Viste, yo sé que en San Carlos hay mucha gente que colabora, por ahí hay gente que no tiene nada que ver con el fútbol y se va a acercar y va a dejar su alimento, su producto, bueno, bienvenido sea, ¿me entendés? Pero bueno, esto mientras dure, yo creo que si se puede colaborar todo lo que se pueda y todos los días que se pueda, mejor. Bien, Seba, la importancia, como decía antes, también de recalcar la función social de los clubes y que esto, de alguna manera, también surge desde la parte más futbolística, justamente, no de la parte tan directiva, sino también de los que forman parte del fútbol mayor, también la gente de FICA, ustedes no se olvidan también de que la situación a nivel social es muy complicada y quieren también dar una mano. No, no, por supuesto, viste, que uno nunca está ajeno a lo que pasa, todo esto, y aparte que nos involucra todo, entonces se trata de decir, bueno, como yo te decía, surge de la parte de Cáritas con gente de fútbol superior, con los profes, de colaborar, y bueno, y después ya se involucra un montón de gente, pero sí, surge más que nada de fútbol superior con la gente de Cáritas, y bueno, ya después se pasó, como te digo yo, haciendo las cosas como se deben, se pasó a directiva, directiva dio el ok, hasta se han pedido permiso a lo que es la municipalidad, para, viste, porque eso también se debe hacer, entonces ya, como cuando estuvo todo el ok, y todo afirmativo, a partir de hoy se empezó, o sea, que se empiece el beneficio. Bien, Seba, entonces recalcar y dejar en claro que esto no se tiene que llevar a Argentino, ni a la Mutual, ni a ningún lado, sino a 9 de julio de 910, y ahí, en cualquier momento del día, en los horarios estipulados de circulación, se pueden llevar estos productos. Exactamente, el único domicilio aprobado es el de, o sea, la única, el único lugar donde está aprobado para llevar esos productos, esa casa ahí a 9 de julio de 910, que es la casa de, es el domicilio, que desde ya, bueno, hay que agradecer, porque, digamos, viste que un domicilio que va a pasar por ahí un montón de gente, hay que agradecer de por sí ya a Lorena y a Maxi, que están predispuestos a poner su domicilio como para poder depositar los productos ahí.